La semana pasada, Rome confesaba a People en español que no había podido verse en persona con Ariadna Gutiérrez desde que finalizó la Casa de los Famosos Cuatro. Solo nos vimos y ahí en el show rápido y vámonos porque tenemos pendientes. Ni siquiera cruzamos palabras. Esto debido a que Ariadna viajó a Europa para cumplir con unos compromisos profesionales que tenía. Aunque no dejaron de hablarse durante todo este tiempo a través del celular, no fue hasta este miércoles cuando el COD deportivo y la modelo colombiana se reencontraron por fin. Ariadna regresó ayer a Miami tras haber permanecido varios días en Europa y por supuesto Rome la estaba esperando en el aeropuerto como todo un caballero. Me vi con Rome, le contó entusiasmada la ex habitante de la Casa de los Famosos Cuatro a la Divaza, en una transmisión en vivo que llevaron a cabo a través de las redes sociales. ¿Y qué hicieron? Le preguntó el carismático influense venezolano. No, nada porque yo me tuve que ir y él se fue a Telemundo, pero fue a buscarme al aeropuerto, le respondió Ariadna, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram. Ariadna y Rome tuvieron la oportunidad de charlar largo y tendido en la noche. Clovis Nienó fue cómplice de esa velada y compartió los detalles por medio de sus historias de Instagram. Hoy vine a cenar con estas dos personitas que quiero, por ahí mi niño Rome, la señorita Ariadna, contó el actor mexicano. A ver júntense un poquito más es que si no no caben en la toma, les dijo de lo más pícaro. El reencuentro como era de esperarse, revolucionó las redes sociales. Hay miradas que dicen más que mil palabras, comentó una persona al ver la complicidad que existe entre ambos. Ellos no está enamorados, están enamoradísimos, se puede leer en otro de los comentarios. Será, solo el tiempo lo dirá. Por ahora lo único claro es que existe una bella amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!